Ritmo, sabor, alegre, producción es Gasper. Desde Los Reyes, la Fá, Sonido de la Máquina. Señoras y señores, estamos muy contentos de estar en este bonito festejo, en la posada de la colonia El Salado. Hoy mi canal, Sonido Guerrero, Magia Digital. Este que te saluda DJ Jairo, Sonido de la Máquina. Buenas noches, a mi panino, el estereo Ringo. Y bueno, vamos a iniciar este bloque porque tenemos más música sabrosa. Lo vamos a hacer de esta bonita manera. Te he dedicado a la especialidad para mi canal, el Chucky, el Verde y el Tachis. La Cumbia de los Niños de Colores. ¡Dice! Ya lo prende acá. Salud para Sorido, per la Antigiana. La Cumbia de los Niños y las Niñas. ¡Dice! La Cumbia de los Niños y las Niñas. ¡Dice! ¡Chévere, qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Les quiero regalar! ¡Cargo mi rosario! ¡Cargo mi fracaso! ¡Toditos los colores! ¡Escuadrón, raza loca, locos del barrio! ¡El famoso bar! ¡Mi canal de barcito! ¡Ese maldito Ney! ¡Y el maldito Pecos! ¡Hasta Nueva Jersey! ¡Hasta donde se encuentren! ¡Y el barcito! ¡La gente de Suicide High! ¡Maquinazo de Madrazo! ¡Ay, caramba! ¡Maquinazo de Madrazo! ¡Mi canal de Tocco! ¡Ah, no! ¡La maldición es Caste! ¡Ay, caramba! ¡Para la PGS! ¡El Tochi! ¡Y el Kegre! ¡Vámonos! ¡Oye, qué sabrosa cumbia, güey! ¡Sí, para ti! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Para los niños y las niñas! ¡Oye, qué sabrosa cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Saquen las serpentinas! ¡Los clobos de colores! ¡Los pitós y matracas! ¡Gris, pletas y bojones! ¡Saludos para el champion! ¡Las serpentinas! ¡Los clobos de colores! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Los clobos de desgaste! ¡Ay, caramba! ¡Bajar el arcoiris! ¡Y una ronda por mar! ¡Vámonos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños! ¡Mira nada más qué chuladas! ¡Vámonos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Lupita, cumbia para los niños y las niñas! ¡Cumbia! ¡A manos sabroso! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡La cumbia para los niños y las niñas! ¡Señoras y señores! ¡Este que te saluda desde la colonia El Pino! DJ Monchito Plus Sonido exterior Ringo Y la máquina ¡Ay caramba! Soluciones Haster En acción Ámbanos sabrosos La máquina ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Saquen las serpentinas, los clavos de colores, los pitos y matracas! ¡Hoy estamos desde la colonia El Salado! ¡Saquen las serpentinas, los clavos de colores, los pitos y matracas! ¡Salud a mi canal El Nico! ¡Cumbia, cumbia, cumbia para los niños y las niñas! ¡Ay caramba! ¡A mi gran amiga Gloria Boas! ¡La cumbia de los niños y esa niña! ¡Amanos sabrosos! ¡Cumbia de los niños y las niñas! 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 Gracias.